Es un informe especial. 11 de la mañana con 15 minutos, hacemos un contacto con el periodista Alex Cáceres. Él nos da a conocer qué acontece a esta hora de la mañana en la convención del Partido Nacional de Honduras que se desarrolla en la zona oriental del país. Adelante Alex. Gracias, Daniela. Gracias, señor presidente Juan Orlando Hernández. Para que Honduras siempre vaya por el camino bueno. Y voy a luchar como nunca para que Honduras sea democrática, próspera, de la mano del glorioso Partido Nacional de Honduras. ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva el Partido Nacional! Vamos a ver, yo quisiera pedirle a los que están aquí atrás que me sirvan de jurado calificador. Quiero ver si de aquí para allá, cuál es el grupo que está más animado, si este o este. Ana, saca tu teléfono, por favor. O los que tienen teléfono, Ana Regina. Quiero filmar esto porque después le vamos a dar un premio al grupo que gana. ¡Va apagado! ¡Listo! Vamos a ver, de aquí para allá. ¡Partido Nacional! ¿Qué tal? De aquí para allá, incluida la grada. ¡Partido Nacional! ¡Partido Nacional! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡A ver! ¡Partido Nacional! ¡Partido Nacional! ¡Partido Nacional! ¡Ahora todos juntos! ¡Partido Nacional! ¡Unidad! ¡Unidad! ¡Oíganme! ¡Oíganme! ¡No hay una joya política democrática más grande en mi querido Honduras, poderosa que no sea el Partido Nacional! ¡Ahora todos juntos! ¡Por eso! ¡Por eso tenemos que cuidar al partido! ¡Ahora todos juntos! ¡Por eso tenemos que cuidar al partido! ¡Muchos sectores están pendientes de qué hacemos y no hacemos! ¡El país necesita certidumbre! ¡Construcción! ¡Compasión! ¡Con ganas! ¡Y por eso nosotros tenemos que dar el ejemplo! ¡Hoy vengo a saludarlos! ¡De manera muy especial! ¡Y quiero saber dónde está esa guardia permanente! ¡Esa vieja guardia del partido! ¡Mi saludo cariñoso! ¡Dónde está la juventud del Partido Nacional! ¡Dónde están las mujeres hermosas de mi partido! ¡Dónde están los hombres valerosos que ponen el pecho! ¡Dónde están los hombres valerosos que ponen el pecho y van como tractor defendiendo las causas del Partido Nacional! ¡Dónde está la juventud! ¡Dónde está la juventud! ¡Dónde están las mujeres hermosas de mi partido! ¡Yo hoy vengo a decirles algo Ana! ¡Este es un informe especial! ¡Ana! ¡Ana y yo! ¡Hemos recibido de ustedes! ¡Solo cariño! Como nunca, después de Carías, ustedes han depositado la confianza en un ciudadano para que sea presidente, no solo una vez, sino dos veces. Y Ana, yo de todo corazón se lo agradecemos, eternamente agradecido con ustedes. Hasta el día que yo me muera, los voy a llevar en mi corazón, cachurecos. Gracias por su puente de cariños. Muchas gracias. Segundo. ¿Saben qué? ¿Saben qué Ana es descendiente de Carías? ¿Juan Carlos Corto dónde está? Denle, Juan Carlos. Por eso me siento sumamente honrado de estar aquí y a donde voy, como ahora, recibo el cariño de los nacionalistas. Y quiero decirles con orgullo a ustedes, a mi pueblo, que solo satisfacciones nos han dado. Y por eso estamos dispuestos a seguir dando la lucha. Y hoy les digo, hoy, mañana y mientras todos me den vida, voy a siempre a gritar, a grito tendido, ¡Viva el Partido Nacional! Hoy vengo a decirles que tengo un compromiso. Este es un informe especial. Que en el año 2022, en enero, que finalice el mandato para que el pueblo hondureño me eligió. Este es un informe especial. Yo quiero que hagamos un trabajo unido, fuerte, apasionado, haciendo puentes con otros sectores, abriendo más el partido a la juventud, cuidando a la vieja guardia, abriéndola a las mujeres, a los distintos sectores productivos, porque tenemos que entregarle en el estadio la banda a otro nacionalista. ¡Viva el Partido Nacional! Por eso, quiero decirles hoy, por eso quiero decirles hoy, vamos por el camino bueno y no ha sido fácil. Hemos tenido que enfrentar muchos obstáculos. Nos han metido zancadillas, nos han tirado piedras en la carretera, nos han querido cerrar puertas, nos han dicho de todo. Pero como dije aquella vez, en el Choche Sosa, ¿quién dijo miedo? Y a todas esas voces disonantes que no entienden la democracia, que no entienden la transformación, a esos de la oposición que solo saben destruir y también instalar odio, hoy vengo y les digo, como les dije la vez pasada, como quieran quiero y como se pongan, estamos listos. Y ese es el Partido Nacional de Honduras. Hoy que estoy en el paraíso, no puedo dejar de agradecerle a un gran pilar del partido. Con el discurso del presidente Juan Orlando Hernández, está por concluir la convención... ...el uno del otro. Yo quiero pedirles a ustedes, a los que están sentados... ...a esta hora de la mañana, el discurso de la presidenta de la República, miembro del Partido Nacional de Honduras, abogado Juan Orlando Hernández, en esta gran convención que lleva el nombre en honor a Céline Discoa Elvir. Continuamos escuchando. Dios me lo bendiga. Que yo estaba chiquito, él ya estaba grande, pero de la mano fuimos trabajando y construyendo muchas victorias, y también sufrimos juntos. Y hemos aprendido el uno del otro. Yo quiero pedirles a ustedes, a los que están sentados, se pongan de pie y le demos un fuerte aplauso a José Celín Discoa Elvir. Gracias, Celín. Dios me lo bendiga. Celín fue de los que me fue a enganchar, que me metiera en política. Es de los responsables que yo estoy aquí hoy. Así es de que sigamos, Juan Carlos. Hoy quiero decirles también que yo tengo un gran respeto por los líderes de mi partido. Me han enseñado mucho. Me toleraron mis impulsos de juventud, pero también al final me acompañaron todos en las dos campañas. Dos veces que he sido presidente de la República y algo que no había sucedido nunca después de Tiburcio Carías Andino. Nuestro partido, por favor, entiéndanlo, es una joya que hay que cuidar. Sobre todo la unidad del partido. Unidad que hemos perdido en aquellas ocasiones y después viene el fracaso del partido y el fracaso de Honduras. Cuando nos damos cuenta de los múltiples problemas del país, el único partido al que mira la gente para sacar a Honduras del abismo del agujero es el Partido Nacional. Porque somos un partido que no se atemoriza, que no se doblega, que no le decimos a los problemas, no, y que no nos ponemos a llorar. Vamos de frente a resolverlos y ese es su partido, es mi partido, el Partido Nacional de Honduras. Hemos tenido tres victorias consecutivas. Hemos tenido tres victorias consecutivas. Y muchas veces la gente cuando me mira me hace así, ve. Levanten su mano y háganle así. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa que vamos por la cuarta victoria del Partido Nacional de Honduras. ¿Y saben por qué? Porque la gente acude al Partido Nacional como les decía, cuando hay problemas. Pusimos en orden la economía, le entramos de frente a la inseguridad, a riesgo de todo. Y me ha tocado recibir las consecuencias. Y tengo que explicarle a mi familia que teníamos que tomar decisiones. Pero teníamos que avanzar. Lo tenemos que hacer por el país, por Honduras, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Así es de que de ahí no podemos retroceder. Ahora que estamos construyendo las mejores carreteras de Centroamérica, que hemos puesto en orden la economía, somos el ejemplo de Centroamérica. Cuando antes éramos el ejemplo para lo malo. Ahora muchos nos envidian y otros nos vienen a preguntar qué han hecho ustedes los hondureños. Y nosotros humildemente compartimos nuestro éxito. No todo está resuelto. Falta mucho. Hay que consolidar. Hay que seguir. Hay que poner el oído fino para escuchar a la gente. Saber qué está sintiendo por dentro. No solo dentro del partido sino que afuera para poder construir la Honduras que nos merecemos. Cuando creamos la policía militar, cuando pusimos a los militares en seguridad, los mismos siempre dijeron los militares tienen que estar en los cuarteles. y ustedes dijeron los militares tienen que estar ¿a dónde? En las calles defendiendo a su pueblo. Y ahí hemos visto los resultados. En Arrala y Medel decían los militares allá en los cuarteles. Ahora hemos bajado la tasa de homicidios en más de un 50%. Los secuestros en más de un 90%. Y vinieron aquí a Honduras 34 países a preguntarnos qué habíamos hecho y hemos compartido nuestra experiencia. Cuando les dije a ustedes que el partido había nacido con un eslogan que dice justicia social se trata de la dignidad del más pobre del más humilde aquel que siente que el Estado no le da las oportunidades siente que a los gobiernos no les importan los pobres pero todos cuando llegan en campaña dicen vamos a apoyar a los más necesitados vamos a apoyar dicen a los más pobres vamos a darle prioridad y dicen primero los pobres vamos a hacer esto por los pobres y nunca hicieron nada y ahora nosotros ustedes y yo creamos el programa social con más corazón con más dignidad para los humildes como se llama ese programa como se llama vida mejor le da dignidad al hermano humilde y pobre pisos techos ecofogones letrinas casas nuevas y ahora vamos por más ahora vamos para apoyar aquellos que están angustiados aquellos que están altamente endeudados aquellos que se levantan a trabajar y cuando miran su salario no les queda nada o muy poco aquellos que sienten que de nada les sirve ir a trabajar porque no tienen el dinero para el sustento por eso venimos peleando fuerte contra ciertos empresarios para enderezar algo torcido en Honduras y es que tenemos que aliviar la deuda de los trabajadores hondureños que están altamente endeudados con la ley de alivio de deuda y después quiero que ellos pasen a obtener su financiamiento para tener su propia casa que no siga la gente alquilando porque si usted alquila cuando ya llega a la edad de jubilarse no le va a ajustar el dinero yo quiero que la gente tenga su propia casa su propia vivienda eso se llama dignidad eso se llama justicia social yo hoy quiero a los que vienen de fuera del paraíso quiero pedirles disculpas porque sé que se tardaron como tres horas desde Hucidalgo para acá porque hay unos camiones que pasan ahí y unas cargadoras y están haciendo trabajos y se molestan conmigo dicen los de la oposición los de Libre y los de Narrala es que llegamos tarde al paraíso por culpa de Juan Orlando el otro día iban a hacer una marcha y llovió a cántaros y salió diciendo aquel que solo dice una cosa y después dice otra ese Juan Orlando inyectó las nubes y empezó a llover demasiado pero de lo que sí soy responsable es de que estén trabajando en la carretera de Tegucigalpa Danlí porque les vamos a heredar de las mejores carreteras como ustedes se lo merecen y Walter Chávez me mandó un video de cómo está quedando la carretera Trojes nítida pero le dije a Walter no vamos a descansar con solo dejarla de tierra porque Trojes se merece eso y más el departamento del paraíso nunca va a olvidar a este gobierno nacionalista jamás ya van a ver y vamos construyendo carreteras por todos lados yo le dije en campaña al sur va a llegar la hora del sur y llegó la hora del sur ahora se quejan algunos porque dicen que la carretera está muy nítida ya tenemos el corredor de occidente ya tenemos el corredor Lenca el corredor Maya ya Palmerola se va a convertir en el mejor aeropuerto de Centroamérica ya certificamos el aeropuerto Vida Morales vamos con los mejores puertos vamos con el mejor sistema aduanero Honduras tendrá las mejores carreteras puertos y aeropuertos de Centroamérica seremos el centro logístico de toda América prepárense pero sobre todo hemos realizado un enorme esfuerzo para buscar la paz yo no quiero que se vuelva a repetir en los próximos años que la gente siente indignación y no puede ir a poner una denuncia porque lo tienen atemorizado con que le van a hacer daño a su hija o a su hijo yo les dije a ustedes que si ustedes me hacían presidente yo Juan Orlando Hernández iba a hacer lo que tenía que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad del país y vamos a seguir en esta dirección pero hoy vengo a hacer una advertencia lo hice en Naciones Unidas y quiero que el pueblo hondureño se grave bien esto el mundo está convulsionado América Latina también y tenemos que cuidar la patria porque los políticos radicales de izquierda que se ponen capucha para meterle fuego a un taxi a un bus que le ponen llantas en la calle para que la gente no vaya a trabajar o hacerse su negocio se han unido esos políticos con las maras y las pandillas pero al pueblo hondureño y al partido nacional no nos van a hacer retroceder en búsqueda de la paz y la tranquilidad que nos merecemos porque mientras los nacionalistas gobernemos Honduras sabe que tiene garantía de paz de tranquilidad y de certidumbre hoy también quiero hacer otra advertencia yo voy a seguir dando todo mi esfuerzo desde el gobierno pero como nacionalista que soy como alguien que me considero con mucho amor a la patria con mucho amor a mi pueblo yo quiero pedirle a todos los líderes de mi partido desde la base hasta los que ahora aspiran a presidente que cuidemos la unidad del partido la democracia permite ir a elecciones internas y así debe ser pero con respeto con prudencia con pasión también pero no se vale meterle zancadía a la gente no se vale agredir al hermano nacionalista no se vale irrespetarlo porque ya hemos vivido en el pasado que cuando quedan heridas y el partido se divide el partido pierde y Honduras pierde el funcionario que trabaje conmigo que se salga de esa raya no va a seguir trabajando conmigo quiero advertirles el líder o lideresa que no entienda la magnitud de la unidad de la democracia del respeto y haga daño al partido el partido le va a hacer justicia y todos nosotros los buenos nacionalistas le vamos a hacer justicia porque hay cosas más grandes que uno mismo más grande que Juan Orlando es mi familia más grande que Juan Orlando es Honduras más grande que Juan Orlando en el partido nacional es el partido nacional y si el partido nacional está bien Honduras va a estar bien hay cosas más grandes que nosotros y Honduras es más grande que nosotros Honduras demanda hoy que estemos unidos que estemos fuertes como estamos hoy aquí miren el partido tiene jóvenes jóvenes el partido quiero que sepan tiene una cantera de liderazgo que otros partidos quisieran tener a la distancia a un amigo que me ha acompañado dos veces en la reelección que me ha acompañado en unir al partido aspirante a candidato a precandidato Ricardo Álvarez un abrazo como se lo di en mi casa el día de ayer a unirnos como debe ser de igual manera ya comienzan las semillas a florecer y a crecer robustamente de la juventud aquí hay una pliega de jóvenes a lo largo y ancho de Honduras y también tenemos a Holguita Alvarado que nos acompaña que también anda por todo el país promoviendo la unidad del partido gracias Holguita hay que seguir así tenemos también a un líder que en San Pedro Sula ha hecho cosas extraordinarias y que tiene todo mi respaldo pero él es metódico y planifica todo y me dice presidente shhh hágame un tiempito vamos planificando y vamos a dejar San Pedro Sula totalmente transformada líderes como esos enorgullecen al partido nacional Armando gracias por hacer esa labor que es ejemplo no solamente para Honduras sino para Centroamérica un aplauso Armando Calidonio yo también quiero decirles que admiro mucho la visión de abrir el partido de estar en contacto con otros sectores porque el partido solo no es conveniente que esté desconectado de la realidad nacional y alguien y alguien que entiende eso alguien que entiende que el partido tiene que ir adelante que tiene que ir avanzada que pase estudiando que ocurre en el resto del mundo que es un joven vibrante que se ha ganado a pulso su liderazgo y que tiene hoy de presente un gran potencial y de futuro también y solo miren como el partido se ha movido en los últimos meses yo quiero decirles que me siento orgulloso del presidente de mi partido Reinaldo Sánchez aquí hay madera de hacha huelen de ojo ayer algunos de ustedes me escucharon hablar de un buen amigo que una vez un candidato cometió el error de dejarlo fuera de unas planillas de diputados yo sabía que el partido perdía mucho si él no era diputado no había no había muchos celulares ni señal iba subiendo a Congolón y uno de esos teléfonos celulares cabezoncitos que me regalaron por ahí conseguí apenas una llamada y le dije líder usted no se puede quedar fuera busquemos aunque sea un movimiento chiquito yo sé que usted va a ganar no mire me dice ahí le voy a avisar después le digo doctor no se me quede fuera después empezamos a trabajar juntos en un proceso de transformación del partido hombre de diálogo pero cuando tiene que poner la mano en la mesa con fuerza lo hace es tan hábil que sea reelecto y nadie le ha dicho nada jamás he tenido un doblez cuando le he pedido el apoyo aún en las circunstancias más difíciles es un hermano mío y ya digo con toda la valentía que quiere ser precandidato yo quiero presentarles a mauricio oliva porque juntos podemos claro que podemos gracias gracias miren jóvenes mujeres y hombres la cantera del partido una vez salí como a las doce y media de la noche de presidencial y pasé debajo de unos puentes y estaban construyendo ahí y miré que pasó alguien corriendo así y les dijo a los de seguridad ¿qué es lo que pasa ahí? ¿cómo es que anda esa persona sola? ¿será que va corriendo? ¿será que lo quieren asaltar? y ya los muchachos salieron me quedé parado y de repente iba con una caja de pizza porque los trabajadores estaban a esa hora trabajando y él fue a darles comida uno le da la mano y no él le da un abrazo y es tan grande que lo cubre todo y no importa si es alguien encopetado o es de los más humildes un cariño natural con la gente trabajador como no hay me dice mira solo ocupo Juan Orlando esto y esto de vos que de lo demás yo me encargo y si un dolor de cabeza me quita a mí en la capacidad de trabajo y de gestión que tiene es un hombre que nació para darse a querer y para dar resultados y yo me siento orgulloso que en la cantera de líderes de mi partido que son precandidatos ya esté tito afura que está aquí con nosotros y y a la distancia anda Jesús Mejía anda Jesús Mejía y de repente van a salir otros pero hoy se abrió la pesa hoy se abrió la pesa hoy el partido nacional tiene sus precandidatos y vamos a la elección interna con respeto con cariño y promoviendo la unidad díganme cómo no nos vamos a sentir orgullosos de este partido tenemos partido nacional para largo pero no olvidemos que primero es Honduras segundo es Honduras y tercero es Honduras conmigo cachurecos hondureños catrachos conmigo cuenten siempre en las buenas y en las malas ¡Viva Jó! 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 Quiero convencionales, con todo mi corazón, agradecerles por su muestra de cariño siempre. Ayer, que nos estuvimos tomando fotos, yo iba pensando, porque se armó, todo el mundo quería al mismo tiempo. Me rompieron un poco la camisa, y yo dije, para llegar a la casa tengo que explicarle a Ana antes. Y yo no hallaba cómo decirle, y le digo, mirá, no tenés idea de las muestras de cariño de la gente. Y cuando me miré la camisa por aquí, por aquí, y Ana entiende esa parte. ¿Verdad, Ana? Así es de que ustedes no tienen idea de cómo los quiero yo a ustedes. Gracias por todo ese apoyo. Gracias por darle al partido toda esa fuerza que le da. Quiero también, quiero también agradecer a los diputados y diputadas. Esa bancada tan fuerte, invariable, con ese liderazgo de Mauricio Oliva. Gracias. Muchas gracias. Hay una base de liderazgo que ningún partido tiene, que son los alcaldes y alcaldesas del Partido Nacional. Muchas gracias, alcaldes y alcaldesas. Tenemos un ejército a lo largo y ancho de Honduras, en cada aldea, en cada cacerío, barrio y colonia. Hay usted liderazgo del partido. A ellos también, gracias. Por eso, hoy quiero despedirme diciéndoles lo que viene estos dos años. Vida mejor se debe de repotenciar más hasta que el día que termine este gobierno no nos quede una casa de los más pobres sin que Vida Mejor haya llegado a atenderlo como se merece. Acceso al crédito, acceso al crédito para el chiquito, para el pequeño, para el mediano, para que ponga su negocio, su taller, su venta de comida, pero también para que haga producir el campo. Acceso al crédito para transformar la agricultura, para poner sistemas de riego. También viene una transformación profunda en el sistema de salud y educación. Vamos a dejar la infraestructura hondureña como nunca la habían visto ustedes. Seremos ejemplos de la región sin descuidar la seguridad. Hoy y mañana, cuenten siempre conmigo. Primero la gente más necesitada y también atender a una clase media que se siente asfixiada. Cuídenme a los policías, a los militares, a los jueces y los fiscales, porque ellos arriesgan su vida sin conocerlo a ustedes. Démosles el respeto que se merecen. Atendámoslos como se merecen. Vienen los programas de vivienda masivo para los trabajadores de Honduras y para aquel que no trabaja, pero tiene su negocio. Aprovechenlo, aprovechenlo, ahí está. Yo quiero que usted lo aproveche. Que transformemos esta nación. Por eso hoy termino diciéndoles, cuidemos la joya política más grande, más poderosa, más efervescente de Honduras y Centroamérica. Y ese es Partido Nacional de Honduras. Partido Nacional. Partido Nacional. Partido Nacional. Este indito peloparado que les habla no solo les tiene cariño, voy a estar con ustedes siempre. Y voy a estar luchando por la unidad de mi partido siempre. Por eso cuenten conmigo. Hondureños, compatriotas. Hoy vienen nuevos tiempos. Y tenemos que tirar puentes con los demás sectores. Eso háganlo en cada una de sus comunidades. Para hacer algo más grande, más fuerte. De eso depende el futuro de Honduras. No permitamos que los anarquistas de la izquierda, que los que hacen relajo todo el tiempo, que atacan la economía, que insultan a los líderes religiosos, que insultan a su madre, que desconocen a su madre, que no reconocen la familia, que van contra todo. Eso no pasarán porque primero está Honduras y la mayoría del pueblo hondureño. Quiero pedirle a los líderes que me acompañen. Vénganse, doctor. Doctor. Papi. Celín. Pónganse de pie, por favor. Levanten los dos brazos así. Y digan. Soy cachureco. Soy cachureco. Orgullosamente catracho. Y hoy juro. Hoy juro. Ante Dios y la patria. Que voy a dar todo. Dentro de la democracia. Dentro de la democracia. Para que Honduras siga por el camino bueno. Y lo digo porque soy cachureco. Ahora vamos y mandemos esta foto para allá y pónganme la música. Tito. Tito. Uno, 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 uno. Partido Nacional. Todo el mundo de pie, cachureco. Todo el mundo de pie. Y arriba las banderas. Vive el Partido Nacional. Partido Nacional. Unidad. 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 Ahora todo el mundo con las dos manos arriba. Partido Nacional. Partido Nacional. Muy bien. Ahora música para que bailemos todos. ¿Estamos listos? No, no, no. Pónganme Juan. Háganme un favor. Ya lo último. Pónganme. Ahora. Solo para que bailemos todos aquí. Pónganme Juan Fogón si la tiene por ahí. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Unidad. Unidad, unidad, unidad. Con la contarles una historia que está cambiando la vida de mi gente. Es la historia de nuestro líder, Juan Orlando, mi futuro presidente. Nació en Gracia Lempira. ¿Estamos listos? Luchar por nuestro pueblo. Unidad. Unidad. Viva el Partido Nacional. Viva Juan Orlando. Hermanos y hermanas nacionalistas. Dios los bendiga. Seguimos. Después de escuchar el mensaje del presidente de la república. Con el desarrollo de esta magna convención. Por lo tanto, les invitamos a todos los líderes. Tenemos las once de la mañana con cincuenta y cinco minutos y hemos escuchado el mensaje del abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, miembro del Partido Nacional de Honduras y presidente de la república. Cuando se ha dirigido pues a todos los asistentes a esta convención que ha sido nombrada en honor a Céline Discoa. En breve, en breve, más noticias, más reacciones acerca de esta y otras informaciones. Hemos llegado al final de este espacio solicitado aquí en HCH Televisión Digital. Le invitamos a que usted continúe.